Mi nombre es Leopoldo Arena Sánchez, soy de aquí de Zacapaxla. Le agradezco mucho su invitación de Alejandro Chávez Carrillo por haberme invitado y por lo cual vamos a seguir dando los cursos sobre el cubo de rugby para salvar a personas, a chavos de, no sé, para poder salvarlos. Fue aproximadamente hace como un año, aproximadamente, cuando de la nada vi a unos compañeros que movían el cubo muy rápido, ¿no? O sea, te da curiosidad, ¿no? Por ver, ya empecé a investigar cómo se resuelve. Sí, primero, ¿no? Este, mucha, mucha mentalidad, mucha destreza, vaya. Entonces dije, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y empecé, empecé a investigar cómo se resuelve todo eso y desde entonces aproximadamente dos semanas aprendí a resolverlo, lo cual tardaba yo cinco, hasta diez minutos, ¿por qué? Porque se olvida una pieza, cómo se pone, lo cual. Y aproximadamente me costó casi cuatro meses para aprender bien el método principiante, nada más. Bueno, mi meta ahorita es enseñar a chavos para qué, para que esto lo tomen como un pasatiempo, ¿no? Para que no tengan, no sé, para que no pierdan tiempo en la tarde, más que nada en la tarde, más que vayan por un cigarro, todo eso. Lo que más en la mente, mucha memorización, mucha memorización y mucha destreza en las manos y en la mente. Porque ahorita de hoy los jóvenes se enfocan mucho más en el cigarrito, en, no sé, la marihuana, en el celular, más que nada en Facebook, que son las redes sociales, ¿no? Y esto, este, yo le llamo más que un mejor amigo, ¿por qué? Porque en él se va toda tu tarde, te destrezas, te desestresas, este, piensas, tú destrezas, es más, más compleja. Muchos, muchos tipos de cubos, muchas categorías, por ejemplo, cubo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, hasta el 13x13. Más que nada, mucha memorización, mucha memorización es lo que más tienen que aprender. Claro, nada más, este, a partir del día viernes, de 5 a 6 de la tarde. Si pueden comprar un cubo, un cubo de, no sé, en cualquier juguetería, no les cuesta mucho, barato. Y de eso, y mucha, mucha disponibilidad, nada más. Y muchas ganas, claro que sí, para aprender y para, no sé, resolverlo mucho más rápido. Los récords mundiales, por ejemplo, ahorita el récord mundial de 2x2, el pequeño, es de 0.6, vaya, ni un segundo. 3x3, 4.9 segundos. 4x4, 20 segundos. El 5x5, me parece, si no tengo mala memoria, es minuto y medio, entre dos minutos, menos de dos minutos. Sí. Y hay, existen muchos métodos. El método, este, Frieding, que es el que más ocupan. El método principiante, que la mayoría es el que ocupa. Otro método, no recuerdo cómo se llama, pero existe otro método. Son tres, aproximadamente tres métodos, si no es que un poquito más, los cuales yo tengo nada más en cuenta, tres, tres métodos. Sí, a algunos les da curiosidad, no lo empiezan a mover, le dan vueltas, le dan vueltas, piensan con cuál se va a poner a su lugar. Y no, no es así, por eso existen los métodos, para ir paso por paso desde el principio hasta el final. A los chavos que se quieran integrar a estas clases, las voy a estar impartiendo, va a ser los días viernes, de 5 a 6, como ya lo había dicho, y mucha disponibilidad y muchas ganas de aprender.